Baby, que más Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Papi, nos prendemos Nos pagamos y nos prendemos Pa' la seca lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Baby, que más Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese 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 tiempo Provenza Y si la cosa se pone densa En mi cama la recompensa O viceversa ¿Por qué lo piensas? Nos damos por el barrio por hierba Ponerla justa pa' que se disuelva La química todavía se conserva Yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Fuera pa' ti Por eso te escribí Papi, nos prendemos Nos pagamos y nos prendemos Pa' la seca lo bebemos Y cuando nos emborrachemos A ver reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Baby, que más Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo No salgo